Mientras inicio este video quiero decirte algo muy importante y es de que voy a escoger al ganador de una de las 3 ruletas con 50% de descuento que estoy regalando y ofreciendo esta semana. En total este evento quiero que dure 3 semanas y esta es la primera, así que nada, me dejo de mucha conversadería y creo que me acabo de inventar una palabra. Vamos a escoger al primer ganador y al suplente si no me contesta el ganador, recuerda que tienen exactamente hasta que salgan las ruletas con 50% de descuento para que se contacten conmigo por medio de Instagram. El comentario ganador es de StaceyGamerXD y dice lo más rápido revisando si ya subió video XD, me alegra mucho de que haya sido ese comentario y no haya sido un comentario random o no se, te imaginas que alguien que comente negativo gane? Después por cada legendaria te dan un punto para las de prestigio. El suplente se llama Snoop69, espero que vean, no se si se puede ver claramente, pero le voy a hacer un zoom para que puedan verlo. Como último dato adicional quiero pedirles a los ganadores de que no se cambien su foto o su perfil de lo que sería YouTube, ya que si lo hacen o si se cambian sus nombres no podría entregárselas, ya que no se, sería medio raro que un ganador tenga otro nombre, no? Así que nada, espero que les haya servido, contáctenme una vez más por Insta y si es que no ganaste no te preocupes porque voy a seguir haciendo estos eventos cada mes, cada semana para que puedas ganar algo en este canal. Continuemos con este video y no olvides ir dejándole un buen me gusta para que seas el siguiente ganador o comenta para saber que puedes ganar aquí. Ahora si, comencemos con este video. Quiero decirles a todos ustedes mientras empieza el video que tengo una pequeña sorpresa o por así decirlo una recomendación que ya debes haber escuchado en este canal. Y es de que estoy hablando de que si se te traba el juego, si se te crashea y tú tienes buen internet y sientes que tienes buen internet o no se, contratas un buen internet, pues seguramente debes tener los servidores que te están fallando y si quieres enfocarte o llevarte la experiencia del juego a otro servidor, puedes probar UpGear Booster. Quiero contarte de que esta aplicación no es baneable de por sí y pues te sirve para que puedas mejorar tu experiencia dentro de Call of Duty Mobile. Así que nada, espero que te sirva, ya sabes puedes ponerle cualquier servidor y también con esta aplicación uso para grabar e incluso jugar Warzone Mobile. Ya está, dejémonos de tanta cosita y vamos a seguir con nuestro video. El link te lo dejo aquí abajito. Continuando con este video que ya literalmente su intro ha sido una de las más largas que he tenido hasta ahora. Quiero decirles de que en este video vamos a hablar acerca del aniversario número 4. Vamos a hablar de un evento que ha salido en Call of Duty Mobile que seguramente puedas aprovechar si es que tienes Coke Points. Y al mismo tiempo otro evento oculto donde están regalando una skin para las personas que hayan recargado Coke Points. Recuerda que todo este video está centrado y enfocado a la gente que pueda ganar o obtener cosas dependiendo de ciertas actividades que haya hecho. Ahora sí, voy a mostrarles rápido todo lo que deben saber. Y sí, me estoy refiriendo exactamente a dos eventos que han salido hace nada o más o menos han pasado desapercibidos por la comunidad que en sí. Me refiero a que ahora ha llegado esta pequeña ruleta del guasón, del payaso, como tú le quieras decir, del gunso. Y esta ruleta trae exactamente, a ver, trae 7 tiros. Y si te soy honesto, para una ruleta que vale 100 dólares, comprarte esto es una ganga. Ya que te puede salir por unos 30 a 25 dólares. Si es que tu cuenta pues inicia con 10 los Coke Points, no sé, en una ruleta. Ya, ya me entiendes, ¿no? Si un tiro te cuesta 10 Coke Points, seguramente te cueste toda esta ruleta unos 30 a 25 dólares. Si es que tu cuenta te cobran 20 Coke Points el primer tiro, seguramente te va a costar unos 50 dólares. Y si te cuesta, que es la versión más cara de todo Call of Duty, seguramente te va a salir todo esto por la módica cantidad de... Si yo estoy mal, 70, 80 dólares. Pero allá cobran 120 o 150 las ruletas. Así que, ¿vale la pena? Claro que vale la pena, mi amigo. Y mi mejor recomendación es no le des de uno en uno, sino dale de 6 en 6 tiros. Y ya está. Mi mejor recomendación para estos eventos que has visto es de que le des 6 tiros para abrir eso. Y seguramente en los primeros 3 o en los 7 tiros te va a salir la legendaria. Bueno, pasando de tema ahorita. Así que ahorita ya viene lo bueno. Es lo siguiente. Ha sucedido que hay un evento oculto y Activision no te está contando acerca de esto. El evento oculto en sí está aquí. Estamos viendo de que exactamente en el cuadro que estoy moviendo hay algo que dice evento de recarga adicional. No me han mostrado en ningún lado que sucede esto. Ni siquiera sabía que estaban regalando code points. Pero pasa lo siguiente. De que están regalando esta skin que estás viendo a continuación. Y yo les dije que iba a venir totalmente gratis. Pero no se sabía cómo, ¿vale? No estaba literalmente en un lote que cueste en una caja o algo. Sino que se sabía que iban a darla gratis. Y incluso hice un video hablando acerca de esta skin hace unos... Bueno, hace un mes o dos meses, un mes y medio atrás. Y chicos, dicho y hecho, llegó gratis. Pero con comillas. Muchas comillas porque les dije. Puede que llegue como no puede que llegue. Está medio rara la forma en que va a llegar. Pues a la final ha sido lo siguiente. Va a llegar gratis para la gente que ha recargado code points. ¿Vale? Si recargas 900 code points, pues esa skin es tuya. Y ahorita la vamos a canjear para que puedas verla. ¿Vale la pena o no vale la pena? Ya eso te lo dejo a criterio tuyo. Criterio propio. Pero en lo personal no vale la pena. Es una skin más reciclada, coloreada, con, no sé, crayones. No sé, para mí no lo vale. Pero hay gente que colecciona skins como estas. Así que ya depende mucho de ti. Ahora sí. No sé qué más me acaban de dar. Un arma sin camuflaje. Creo que tiene camuflaje. Solamente que yo no tengo descargado todos los camuflajes. Bueno, Immortal Events. Listo. Vamos a ver. Me ha tocado un marco y 40 de code points. Vamos a descargar el arma para que vean más o menos. El arma me ha gustado. Vale la pena el arma. Ya está. Valió la pena recargar esos code points. Para lo que sería el evento este de... Literalmente donde me compré la Maddox. Ya. Ahora vamos a la final de este video. Que seguramente ya está demorándose mucho el terminar. Y voy a hablarles acerca de algo que ha sucedido. Exactamente en el aniversario vamos a tener dos nuevas cositas. Que sería la Bruen MK9. La nueva metralladora ligera. Y también vamos a tener el bombardero. El bombardero pues... Para la gente que no sabe. Vas a tener 30 segundos para tener diferentes calibres de munición. Desde 9 milímetros. Si no estoy mal. Hasta 150 milímetros. Que casi son explosivos. O sea, vas a volar a toda la gente en el mapa. Pero va a costar más que un VTOL. Ok. Ahora lo siguiente. Estamos viendo el nuevo mapa de Battle... Bueno, no es un mapa de Battle Royale. Quiero aclarar esto. Pasa de que no, a la final no decidieron que sea de Battle Royale. Sino de multijugador. Y quiero contarles algo muy raro. Muy raro el día de hoy. Muchos creadores han empezado a hacer el rumor, por así decirlo, de que... No sé. Mi video de ayer estuve mencionando de que este mapa iba a ser exclusivamente de Battle Royale. Y que todo el mundo iba a poder probarlos. Y la verdad es que casi ni menciono esto del Battle Royale o este mapa. Incluso les dije como no hay texturas o no hay un renderizado. Pues no puedo hablar acerca de ese mapa. Pero les dije que podría ser de Battle Royale, eso sí. Pero algo adicional que les debo decir es de que han usado mi título para ponerlo en contra como la peor noticia del aniversario. Es como... Joder. O sea, no sé, no sé, chicos. Simplemente quiero decirles de que este va a ser un mapa en multijugador. Y la verdad es lo siguiente. Este mapa multijugador va a tener, por así decirlo, su propio modo de juego. A lo que me refiero. Parece incluso que tampoco va a ser un multi, sino un modo separado de entre multi y Battle Royale. A ver, me refiero por esto. Porque va a tener barra de progreso. Va a tener como su propia rama de personalización para que tú vayas mejorando tu personaje. En este nuevo modo de juego. Yo, la verdad, no sé qué quiere hacer Call of Duty Mobile. A la final, imagínate que quiten zombies o aumenten otro botoncito más para que te metas a este modo de juego. Sería interesante. Así que veamos qué sucede. Y una última cosa que quiero decirles es de que... No lo sé. Siento que hay creadores que no tienen imaginación para poner un título. Y últimamente andan poniendo lo mismo que pongo. Si de aquí a mañana pongo, no sé, cualquier cosa random, tal vez lo pongan. Así que espero que te haya gustado el video del día de hoy. Simplemente he venido aquí para informarte. Para darte todo lo que necesitas. Y también para que le dejes un buen me gusta a este video. Ahora sí. Chao, chao. Cuídate. Espero que te haya servido todo lo que te mostré el día de hoy. Nos vemos hasta un próximo video. Y a todos los miembros de este canal. Quiero decirles de que están participando para eventos exclusivos. Simplemente por ser miembros.